¿Qué dominio tiene sobre ese piano? ¡Qué suertudo soy! Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bien o no, a qué bien me alegra. Me llamo Mateo Matthew Sean McDermott de aquí desde los Estados Unidos habiendo, llevo ya 12 años hablando español hasta que lo aprendí viviendo en Colombia por un par de años. Gracias a ustedes por ser parte de esta comunidad que ama la música y que disfruta de la cultura y la gente y música de los países hablos hispanos. Se lo agradezco mucho. Siento bien como en familia. Hoy estamos escuchando una canción de un argentino si no me equivoco. Fito Paez Sí, argentino. Fito Paez cantando al lado del camino. No sé si es en Bares o en Bares. Que cantó en vivo el 24 de abril en el palacio de los congresos en Madrid, España. Dice aquí. Al lado del camino Fito Paez Esto va a ser la primera canción argentina que escuchamos en el canal. Estoy emocionado. No sé qué esperar. No había escuchado de Fito Paez ni de ese apellido. Paez Paez Ok, Fito Paez Ahora Me gusta el blues Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo Mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Haber sobrevivido millones de resacas Entonces Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrellan en la nada Vivir atormentado de sentido Creo que esta sí Esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos En tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse Incompetente En todas las materias de mercado Y habrá que declararse Un inocente Y habrá que ser abyecto Y desalmado Yo ya no pertenezco a ningún ismo Me considero vivo y enterrado Yo puse unas canciones en tu Walkman El tiempo a mí me puso muchos años Tendré que hacer lo que es y no debido Y tendré que hacerte bien Y tendrás que hacerme daño Y no olvides que el perdón es lo divino Y errar a veces suele ser humano Y no es bueno nunca hacerse de enemigo Que no estén a la altura del conflicto Que piensan que alcen una guerra Y se mean encima como chicos Y rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista Y que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia Y yo era un pibe triste y encantado De Vito Escañale Guillarde García Los libros las canciones y los pianos El cine Tus traiciones Mis enigmas Mi padre La cerveza Las pastillas Los misterios El whisky malo Los odios El amor Los escenarios El hambre El frío El crimen El dinero Y mis diez días Me hicieron Este hombre Enrevergado Si alguna vez Me cruzas Por la calle Regálame tu beso Y no te aflijas Che Si ves Que estoy pensando En otra cosa No es nada malo Es que pasó Una brisa La brisa De la muerte Enamorada Que ronda Como un ángel Asesino Mas no te asustes Flaca Siempre se me pasa Es con la intuición De mi destino Me gusta estar Al lado del camino Fumando el humo Mientras todo pasa Me gusta regresarme En el olvido Para acordarme En sueños De mi casa Del chico Que jugaba A la pelota Del cuatro Nueve Cinco Ocho Cinco Nadie nos prometió Un jardín De rosas Hablamos Del peligro De estar vivo No vine a divertir A tu familia Mientras el mundo Se cae a pedazos Me gusta estar Me gusta estar al lado Del camino Me gusta sentirte A mi lado Me gusta estar al lado Del camino Dormirte cada noche Entre mis brazos Al lado del camino Al lado del camino Al lado del camino Al lado del camino ¡Vale, Madrid! ¡Vale, Madrid! ¡Vale, Madrid! ¡Vale, Madrid! ¡Vale! ¡Vale, Madrid! Ahí va Rubén. Buenas noches. Qué suertudo soy por conocerlo. Vito Páez, Argentina, al lado del camino. Qué dominio tiene sobre ese piano. Bueno, cuando se busca Vito Páez en Google, desde donde estoy yo, sale a Pianista Argentino. Wow, pero el mensaje parecía bien verraco también. Recién tengo la letra aquí. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca. Qué resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie. En tiempos donde todos contra todos. En tiempos egoístas y mezquinos. ¿Qué es mezquino? En tiempos donde siempre estamos solos. Habrá que declararse incompetente en todas las materias del mercado. Habrá que declararse un inocente. O habrá que ser abyecto y desalmado. Cuando dijo esta frase que sigue, me dio una sonrisa grande. Yo ya no pertenezco a ningún ismo. Amén y amén. Odio los partidos y todas las cosas tribunales. Me considero vivo e enterrado. Eso es. Eso es como tomar el poder, en mi opinión. Yo ya no pertenezco a ningún ismo. Me considero vivo y enterrado. Como soy ser humano. A veces tratamos de meternos en categorías. Y identificarnos según el partido en que pertenecemos. Y si vemos otros del mismo. Entonces ellos son buenas personas. Y si vemos los de otros. ¿Qué es tu vida? Yo puse las canciones en tu Walkman. El tiempo a mí me puso en otro lado. Tendría que hacer lo que es no debido. Tendría que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino. Amén. Y errar a veces suele ser humano. Amén y amén. Me volví evangélico hoy. Wow. El problema con que cualquier persona dice una cosa mal. Se equivoca. Hasta dice algo que no nos gusta. O algo que no que ve. Y le queremos crucificar. Que pierda su trabajo y todo eso. Como entiendo el punto. La gente está buscando la justicia. En algunos casos puede ser necesario. Pero en la mayoría no. Pienso yo. Porque lo que no se capta es que a largo plazo el resultado va a ser que tenemos tanto miedo de ser nosotros mismos. De decir lo que estamos pensando. Que dejamos de avanzar como especie. Porque si no podemos pensar libremente por miedo de ser crucificado emocional, laboral o socialmente. Solo dejamos de guardar todo adentro. Dejamos de ser. Y rara vez suele ser humano. Dejamos de ser humano. No bueno nunca hacerse de enemigos. Que no estén a la altura del conflicto. Que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos. Que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Ya hay varias trofas más. Pero creo que no puedo llegar a todo en este video corto. La quiero escuchar varias veces más. Impresionante. O sea, para mí significa mucho. Como eso es mi lema político. Como él lo clavo en la cabeza. Con su martillo en el clavo de quién soy yo. ¿Quién me creo yo? No sé. No me gustan los partidos políticos. Pienso que cada uno está hablando pura mierda. Como todos se preocupan de su poder nomás. Y es más de lo mismo. No importa quién gane. Y es bien radical esto. Esto es radical. No es la izquierda ni la derecha. Es tener las agallas de querer paz. Y de querer hermandad entre nosotros. No importando nuestras diferencias. Eso sí es radical. Eso sí es tener agallas. Porque los noticieros y los políticos nos quieren hacer sentir que estamos en guerra todo el tiempo con todo el mundo. Que no está en el mismo camino con nosotros. Pero dicen que estoy al lado del camino. Mirando. Y eso no significa no estar involucrado. Significa que ustedes se están haciendo pis. Como dijo. No están haciendo guerra. Están, no sé. Comparando quién tiene el miembro más grande. Ya. Wow. Impresionante. Quiero saber mucho más de Fito Páez. Gracias a Argentina por producir ese artista impresionante. Y ustedes por sugerirlo. Suscríbanse por favor al canal para mantenernos conectados con todo tu sensualidad. Como seas. Por favor. Rosa el botón de like. Con mucho amor y cariño. Te lo agradezco. Nos vemos. Les quiero. Chao. 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 Gracias por ver el video.